GG, es el Borre, VHS Family, esto dice Claro que es difícil, creme no voy a negarte Porque yo quería amarte, quererte y respetarte Pero ahora todo acabó, y para que le sigo Te fuiste y cada quien ahora sigue su camino Es difícil aceptar esto que sentí Es difícil recitarme a vivir sin ti Es difícil odiarte cuando me muero por ti Pero al final de cuentas fue lo que yo elegí Tú solamente dices que por mí no sientes nada Pero tus ojos dicen lo contrario de tus palabras Tú sabes que por ti yo daba hasta mi alma Prefería ser del diablo mientras tú fueras mi dama Me mirabas como un amigo durante este tiempo Yo a ti con quien quería llegar hasta viejo Pero las cosas cambian y cambiaron para mal Lo más difícil ahora es intentarte olvidar Es difícil andar caminando sin ti Saber que te buscas si no eres feliz Es difícil mirar que ya no es yo mismo Es difícil andar caminando sin ti Saber que te buscas si no eres feliz Es difícil mirar que ya no es yo mismo Ya no es lo mismo ya nada ser igual Dime cómo voy a tratar a quien tanto llegue a amar Aún sí copiando tus fotos y diciendo en mi mente ¿A poco esa niña tan bonita también miente? Prefería verte a ti que salir con mis amigos Te invitaba a todos lados pues quería estar contigo Y no lo hacía todo esto por obligación Sino porque en verdad es la tía del corazón El tiempo a tu lado se me hacía tan corto Los atardeceres contigo eran tan hermosos No me importaba nada más que verte aquí feliz Ahora solo quiero aprender a vivir sin ti Ya todo se acabó, el sentimiento murió Ahora todo terminó y es difícil aceptarlo La relación se hundió, claro que perjudicó Y ahora el pasado dime cómo voy a borrarlo Es difícil andar caminando sin ti Saber que te buscas si no eres feliz Es difícil mirar que ya no es yo mismo Es difícil andar caminando sin ti Saber que te buscas si no eres feliz Es difícil mirar que ya no es yo mismo Claro que el error no fue lo que llegué a sentir El error más grave fue que lo sentí por ti Trataba de entregarte todo Pero al final todo lo que hacía por ti Lo tomabas mal ¿Qué pasa después de que con alguien tú te clavas? Pero a esa persona no le importas para nada Fingir que no te importa Llorar en almohada Volver a intentarlo O llegar a odiarla Conocí cada detalle Hasta lo que no te gustaba Sé que tienes tu carácter Muchas cosas no te agradan Que eres muy hermosa Aunque por todo te enojabas Pero a pesar de todo Como un loco yo te amaba Difícil será cuando te mire con otro Soportar ese dolor con un corazón roto Pero al final de cuentas Más difícil hubiera sido Que me siguieras mintiendo Y así seguir contigo Es difícil andar caminando sin ti Saber que te buscas y no eres feliz Es difícil mirar que ya no es lo mismo Es difícil mirar que ya no es lo mismo Soportar ese dolor con un corazón roto 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 Soportar ese dolor con un corazón roto